Este rinconcito no lo conocía. ¿Y eso que ya habías estado en Canal 3 o tú? Sí, había estado en el año 2008, más o menos. Si no lo recuerdas tú. No, 2008, 2008. Llegué a ser parte de Alfombra Roja. Y estuve trabajando dos años aquí en este canal. ¿Cómo te has sentido en este regreso? Muy bien, muy feliz. Muy entusiasmada con este proyecto nuevo, con muchas ganas de que ya comience un equipo maravilloso, mis compañeras exquisitas todas, así que una muy buena onda se ha generado. Creo que va a dar que hablar. Estamos hablando de Juego Textual. Juego Textual. Juego Textual que se estrena próximamente por Canal 13. Así es. ¿Y dónde estás? Dentro de las siete o ocho panelistas. Somos ocho panelistas, como te decía, unas compañeras maravillosas, todas bien diferentes entre nosotras, pero creo que a medida que nos hemos ido conociendo se ha generado algo muy especial. Estos días vamos a seguir trabajando, pero por eso, para saber cómo es la otra persona y tomar confianza también para que se note ese fiato.